Ya van tres manifestaciones en que las organizaciones sociales de Iquique se autoconvocan para marchar por la liberación de los 34 comuneros mapuches en huelga de hambre. Sin embargo, la marcha realizada el miércoles 22 terminó abruptamente por la intervención de las fuerzas especiales de carabineros, momentos antes de dar inicio al acto cultural en Plaza Cóndel. Que hay una estrategia policial que apunta a bloquear todo evento de organización y articulación y protesta popular. Y eso está consagrado en la constitución política. Ayer ocurre lo mismo, es decir, sin mediar provocación, la policía se abalanzó sobre los manifestantes que estaban reclamando algo que todo el país conoce. Según indicaron, las siete personas detenidas eran estudiantes universitarios que pasaron entre ocho a doce horas en la comisaría. Esta situación ha motivado presentar una denuncia criminal contra carabineros por violencia innecesaria. Si nosotros hoy día no tomamos medidas y no le ponemos coto a este celo policial, a esta represión ejercida contra aquellos que quieren manifestar una opinión o una idea, en realidad lo que se está instalando es un estado policial en la comuna. Para los analistas, Iquique tiene un especial acercamiento al tema mapuche por la comunidad aymara que vive en la zona y que siente empatía hacia sus hermanos del sur. Lamentablemente hay que decir que hay sectores que siguen planteándose de una manera discriminativa hacia los indígenas o con cierta prescinden de ellas, no es importante, pero yo creo que es un problema que todavía no hemos aceptado, que somos una sociedad mestiza, por lo tanto prescindimos de estos problemas o no nos importan. El acercamiento a la causa mapuche es ahora un tema nacional, que se ve reflejado en el ayuno solidario que están realizando miembros de la iglesia, universitarios, representantes de organizaciones y ahora el poeta chileno de 96 años, Nicanor Parra. La gran preocupación es que después de 70 días de huelga de hambre pueda morir alguno de los comuneros mapuches. Es un golpe enorme para el gobierno y hablaría bastante mal de nuestra clase política. No creo que sería terrible. Perfectamente pueden, en mi concepto, en base a los antecedentes que tengo hoy día, uno podría pensar que podrían recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a poder exponer el caso y definir si es que en definitiva hay mérito y que la Comisión defina si es que hay mérito o no para demandar al Estado chileno. Precisamente porque por la denegación o por la desigualdad ante la ley, desde el momento que se crea un estatuto jurídico especial para aquellas personas que se encuentran en esta condición. Para el abogado constitucionalista Hans Mondaka, la solución al conflicto es sencilla, pero necesita del apoyo político. El ideal, en mi concepto, es que no existiera legislación antiterrorista y que en definitiva fuera regulada por el derecho común. Que pudieran establecerse ciertas circunstancias agravantes probablemente, si es que se realizan, que probablemente incluso existan, si uno interpreta adecuadamente la legislación, esas agravantes existan hoy día. Pero, si no, que se crearan agravantes específicas para personas que realizan ciertas acciones tendientes a poder arrancar o generar terror. Según los analistas, la mirada del mundo está puesta en este conflicto y en la solución que le dé el gobierno chileno, lo cual pondrá a prueba la política exterior de Chile basada en la protección de los derechos humanos a nivel internacional. La financiera tierra indica quien le dió La agravanta CC por Antarctica Films Argentina